Hola señora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, haciendo aquí la fila para ingresar a la fila. Sí, esperando este momento tan especial acá. Primer año de participación de nuestra hija. Uy, bueno, o sea, una experiencia nueva para todo, ¿no? Emocionado, sí, sí, sí. ¿Cuándo en qué año está su hija? Tercero. ¿Y es la primera vez? La primera vez que la dejamos participar. Estamos bien. Emocionadísimos. Sí, bueno, ¿y cómo la vio a ella con todo esto de la estudiantina? Muy feliz, muy feliz. La verdad que el grupo que se formó es muy lindo. Trabajaron muchísimo, mucha integración. La autoridad del colegio, los padres, los chicos, todos, todos. Para valorar, ¿no? Para valorar. Realmente, muy satisfecha, creo que estamos contentos. Acá en familia, en familia, en familia. ¿Contento también? Sí, por supuesto, sí, acá, sí, esperando acá para verla a ella. Bueno, ¿cuesta eso? ¿Un esfuerzo grande de la familia? Sí, 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 porque tenés que acompañarla, no la podés dejar sola en ningún momento. Hola. Coméntenos, ¿cómo se llama? Caterin. Caterin, bueno, ¿a qué colegio viene a Lenta? Al Zamba. ¿Por eso tan temprano? Sí, obvio. Un día laboral, un jueves, se trabaja, pero igual acá estamos. Acá estamos acompañando a los chicos. Bueno, en su caso, que tiene hija, sí. Hija, hija que toca. Ah, ¿está en la banda? En la banda, sí. Bueno, ¿la primera vez que ella ingresa? No, siempre participan. Sí, vamos avanzando, así. Sí, dale, dale, dale. Bueno, y acá la nena también viene a ver. Sí, salió al colegio y vinimos. Ahí mi nieto, mi otra hija, todos. Toda la familia, sí. ¿Apoyar a su hija en la estudiantina? Como debe ser. Debe ser así. Así tiene que ser. ¿Apoyar más apoyo a la estudiantina? Porque esta etapa muy linda, la verdad, quinto año, estaba muy emocionado por esta noche. Sí. Que ya es de día y directamente no se puede pasar de noche, pero estamos ahí, vamos a abrir anfiteatro y nada, con todas las emociones, con todo esto que tuvo mucha repercusión, todo lo que pasó y nada, estamos muy felices, agradecidos por el apoyo. En tu caso sos directora de banda de música. Sí. ¿Cómo es esto? Es rarísimo. Claro, bueno, estos años estuvieron cambiando un poco las cosas porque directora no hubo mucho, años anteriores, pero este año creo que está bastante bien, varios colegios ya están con más directoras, todo más dinámico, todo. Bueno, así como chicos bailan en el cuerpo de baile, también hay directoras en la música, ¿no? Claro, no por el género va a cambiar algo, que por lo que tocan, hay chicas que tocan mucho mejor que los chicos, que es increíble, así que bueno, a disfrutarnos más hoy. Bueno, ya están a punto de entrar, ¿nervios, ansias? Mucha ansiedad, me da, claro, abrir no nos pasa muy decidido, pero bueno, con toda la energía voy. Bueno, algunos días conocíamos el trabajo de reciclado que hicieron y hoy ya, última noche de estudiantina, ¿cómo están? Todo bien, bastante emocionadas y nerviosas, hoy se nos termina todo algunas y bueno, con Sofi que le dejamos acá todos, estamos muy emocionadas a las cuatro. Sí, lindo, bueno, ya en el caso de todas, ¿es el último año de colegio? No, de las tres, Sofi le queda el año que viene. Qué lindo, bueno, te queda ahí, un gran legado para el año que viene seguramente, ¿no? Sí, muy nerviosa y, pero contentas. Qué lindo, claro. Bueno, mucha repercusión lo que ustedes hicieron este año a la estudiantina, ¿cómo les tomó todo esto? Y nos impresionó bastante, no creímos que cause tanto impacto y que por suerte el mensaje llegó y bueno, no lo esperábamos, inclusive hasta ahora, hace pocos días o cuando vimos la gente que venía, nena, demasiada, la gente que nos felicitaban, que nos hablaban y bueno, lo que nos pone contentas es que se haya valorado el trabajo, el trabajo de las chicas y bueno, que el mensaje del reciclar llegue. ¿Fueron consultados por otros colegios? A ver, ¿hablamos con otras de las chicas, también directoras? Sí, obvio, todos los colegios también comentaban, como también otros colegios hicieron cosas recicladas, entre todos, hablamos de todos, pero sí, tuvimos mucho reconocimiento y como dijo Gua, lo que más feliz nos pone es que el esfuerzo de las chicas se valoró, que la gente se dio cuenta de lo que ellas hicieron y lograron, porque fueron ellas, cada una. Bueno, no solamente cuerpo de baile, sino también banda de música participó de esto, ¿no? Sí, sí, totalmente, están todos, todos estamos muy emocionados por esto. Muchos colegios hasta nos hablaron para ver qué onda, si le podíamos enseñar a hacer nuestros tocados, que eso es como que lo que más nos llena, porque es lo que queríamos, que cambia toda esta modalidad, es lo que queríamos y estamos lográndolo. Última noche, a ustedes les toca, en este caso, abrir el show de Escola, ¿cómo están? Y estamos bastante nerviosos, porque para nosotros es un honor abrir este show, la verdad que estamos muy emocionados, porque nunca, nunca nos tocó abrir y, bueno, nada, esperamos hacerlo de la mejor manera, representando de la mejor manera al colegio. Bueno, y en el caso del cuerpo baile, ¿las chicas cómo están? ¿Están contentas, ansiosas, nerviosas? Todas están súper felices, porque más que nada se valoró mucho el esfuerzo que todas hicieron durante el año y eso nos llena de alegría y, bueno, hoy vamos a salir a disfrutar y a mostrar todo lo que tanto hicimos y, bueno, esperamos hacerlo de la mejor manera. ¿Hicieron algo especial para este show de Escolas? Sí. Pero no se cuenta, ¿no? Bueno, igual salimos a la noche nosotros, ¿eh? Salimos a la noche, así que... Queremos que quede sorpresa. Así que, sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.